Tras un grave accidente en moto pensó que nunca volvería a caminar y hoy ya recuperado vuelve en gloria y majestad a los escenarios. Es el gran Coco Le Grandi que fiel a su estilo vuelve con una mirada aguda del Chile actual y con su obra que suma y suma funciones en el teatro en Escafé de las Artes. Roberto Cox nos cuenta más. Bueno Coco, gracias por recibirnos acá en el teatro en Escafé donde vas a tener muchas funciones. Vienes saliendo de tiempos muy turbulentos, estallido social, pandemia, accidente de por medio. El humorista de 74 años iba manejando por el sector de la pirámide pero tras un aparente descuido cayó, lo que le habría dejado una lesión en la cadera. Señalan que no es de gravedad pero sí de atención. Pero estás de vuelta en los escenarios, ¿cómo te sientes en este momento? Bueno, bastante bien puesto que tuve la suerte de poder tener un médico que me salvó la vida. Obviamente que todo esto es metálico lo que tengo. Todo metálico. ¿Pensaste alguna vez que no ibas a volver a caminar después del accidente que estuviste con la moto? Bueno, la verdad es que ahí en eso lo único que tuve que hacer es resignarme, tener que aguantarme para ver si tenía la posibilidad realmente de poder volver a caminar y poder pararme para poder desplazarme arriba de un escenario. Entonces todo se me estaba viniendo en contra, también por la edad que tengo. Yo tengo 75 años. ¿Cuánto más podré trabajar en mi vida? Sí, te ve muy bien. Pero bueno, porque me embalsamé. Así que dije, levántate nuevamente y empieza nuevamente a vivir. Y a vivir bien y haciendo lo que te gusta hacer. Tú mismo te tatuaste. Sí, me voy a volver a parar. Y cumplí. Coco, me decías que tú empezabas tu obra con un telón de fondo gigante, donde se mostraba Santiago destruido, haciendo una referencia al estallido social. ¿Por qué decías empezar así, a contar la historia? Porque como viejo también estoy impactado con todo lo que está pasando. Yo nunca tuve esa oportunidad de ver que destruyeran toda la Plaza Italia, que destruyeran el metro. ¿Qué pasó que había un dolor o una rabia tan profunda para eso? ¿A qué conclusión llegaste? Bueno, yo le pregunto a la gente acá, para contarle algunas cosas. ¿Quiere que le sea franco? ¿Sí o no? Todos mudos. ¿Quiere que le sea franco? ¿Sí o no? Yo no creo que el estallido social se haya provocado por los 30 pesos de reajustes del metro, ni tampoco por los 30 años de gobierno intermitente. Más bien, creo que esto tiene que ver con los más de 500 años de espera, teniendo que seguir religiones que uno no conocía. Por eso empiezo a hablar también sobre nuestros pueblos originarios. Hola, qué tal, queridos amigos y amigas. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! No, con ese ánimo de mierda no llegamos a ningún lado. La geografía de piso cambió para mí. Estoy más viejo. Entonces dije, ¿por qué no contar una historia desde el humor? No terminar siendo ácido en todo lo que tú estás diciendo o relatando. Mucha gente dice que más que un humorista eres un sociólogo de lo que nos pasa a los chilenos. O psicólogo, yo creo. O psicólogo. Sí, le llamo a Alejandro González Legrán. Con ese nombre y apellido de clase media-baja, oiga, usted no llega a ningún lado. ¿Y qué tanto de ti hay en ese personaje? Bueno, la vejez y la locura. ¿Sí? Sí, porque había que hacerlo, a mí me gusta. Y también quería terminar con esto, porque creo que también hay un tipo de edad para ciertos roles. Y yo creo que esta es mi última obra. ¿Esta sería tu última obra? Sí, la última obra. ¿Pero no te ves en dos años más haciendo otra obra? No, sí. Dos años yo creo que puedo jugar tranquilamente con esta obra. ¿Con la misma? Sí. Pero, Coco, van a pasar muchas cosas importantes en el futuro cercano en Chile. Bueno, esperemos que eso pase. Entonces, yo no tengo la bola de cristal. Si tengo que cambiar algunas escenas, las cambiaré. Coco, para ir terminando, ¿te gusta el humor que se está haciendo ahora en Chile? Es que no he podido ver porque hemos visto lo mismo. ¿El último festival de Viña no lo viste? No lo pude ver tampoco, porque yo estaba trabajando en Viña del Mar. ¿Nos falta humor a los chilenos hoy en día? Lo digo, por ejemplo, en televisión, que prácticamente ya no hay programas de humor. Pregúntense los periodistas, ¿qué pasó con los humoristas? Coco, ¿qué te pasa a ti cuando ves que mucha gente se ataja al momento, o se pone un freno al momento de hacer algunos chistes que antes sí eran aceptados y que ahora no se aceptan por temor a una funa, a ser criticados? Bueno, hay muchas cosas que ya no estamos diciendo, ni siquiera tampoco estamos hablando de esas cosas. Yo, por ejemplo, lo dejé bien claro. Dejé de creer en la política gracias a los políticos. Dejé de lado la fe gracias a los santos violadores. Hasta ahí llego, porque también puedo hablar de ustedes. Claramente, sí. No, por favor, no lo hagas ahora, Coco. Esto tiene que salir en televisión. Pero, por ejemplo, los chistes que tú hacías hace 20 años atrás, ¿tú te sientes capacitado para hacer exactamente el mismo chiste hoy en día? No, por ningún motivo. ¿Por temor a la crítica? Ningún chiste. Aquí no hay una secuencia de chistes. Aquí hay cosas que se logran ser graciosas por todo lo que está pasando. Coco, la última. ¿Eres optimista sobre lo que puede pasar en Chile en los próximos cinco años? Yo claro que soy optimista. De hecho, trabajo en esto precisamente por eso. Porque sé que estoy dándole un buen resultado también a la gente. Si no fuese así, estaría, tal vez, tirando piedras o estaría criticando a todo el mundo. No es algo que yo haga. Al contrario. Bien, Coco. Muchísimas gracias. Ok, un millón de gracias a Roberto. Que esté bien y un gusto estar contigo y conversarlo todo. Encantado de haberte conocido personalmente. Gracias, Coco.